Hola, mi nombre es Juan González Villa y soy consultor SEO. Actualmente dirijo Useo, mi propia agencia especializada en SEO y SEM para e-commerce. Hemos trabajado para marcas como Seur, Amadeus o Factura Directa. Google está muy presente en nuestro día a día. Tiene tanto impacto que sus resultados de búsqueda pueden determinar el éxito o fracaso de un negocio. Hace años, me marqué como objetivo comprender al máximo el funcionamiento de este búsqueda y de esta manera ayudar a mis clientes a posicionarse y tener más visibilidad en Google. He comprobado que el SEO y el SEM pueden ser el mejor dúo para dar visibilidad a los proyectos con los que trabajamos. En este curso de Domestika, aprenderás a sacarle el máximo partido a Google para darte a conocer y atraer más clientes. Como proyecto final, crearás un plan de posicionamiento en Google usando tanto SEO como SEM. En primer lugar, analizaremos qué es y por qué es tan importante posicionarse en Google. Exploraremos los distintos tipos de resultados y cómo funciona el buscador. Siguiendo un caso práctico, aprenderemos los fundamentos del SEO on y off page, cómo influye el tiempo de carga y las claves para lograr visibilidad a nivel local y en YouTube. A continuación, nos centraremos en el SEM y en Google Ads. Veremos cómo realizar campañas de búsqueda de display, de vídeo y de shopping. Finalmente, crearemos una estrategia de marketing mediante SEO y SEM. Desde la investigación de palabras clave hasta la medición y ejecución, pasando por la definición de nuestros objetivos, los canales y el presupuesto más acorde a ellos. Al final de este curso, sabrás cómo posicionar productos y servicios en Google. Aprovecha todas las posibilidades que nos ofrece Google y da a conocer tu producto o servicio.